Eh, señorita, ¿a cómo están cobrando? ¿En qué le puedo servir? Eh, buenos días. Disculpe que le haya despertado a esta hora, doña... Lupe. Juan Vargas para servirle. Siéntese, licenciado. Tú, vámonos. Siéntese. ¿Se toma una copa? Eh, no, señora, en horas de trabajo. Bueno, con una copita nadie le cae mal. ¿Con que usted es el nuevo alcalde? Para servirla, señora. Y la cuestión es... ¿Cómo le diré? Al parecer hay algunas personas que no están muy contentas con su negocio. Ah, que mi licenciado. Igual que los demás. Nada más llegandito y ya quiere su mordida. No, señora. No se trata de eso. Es que la gente... La gente o el doctor Morales. Ese viejo hijo de la chingada que no me lo puedo quitar de encima siempre me está lebrestando a los indios a todo mundo contra mí. Es que no es solamente el doctor. Allí afuera traigo un difunto de la balacera de ayer. ¿Un muerto? No, licenciado. Yo creo que le tomaron el pelo. Aquí no pasó nada. Ay, es que verá usted... No, licenciado. Aquí tenemos todo en regla. Don Alfredo García, que era alcalde antes que usted, me dio todos los permisos. Bueno, y últimamente va a querer esto, ¿sí o no? No, señora. Hay cosas que no se pueden. Ay, cómo chingar no se va a poder. No sé si ustedes todos son iguales, licenciado. ¿Qué pasó? ¿A poco me va a salir con que usted es diferente y se va a poner sus moños o qué? No, no, doña Lupe. ¿Cómo qué? Tengo que cerrar este lugar por el bien de la ciudadanía. Mire, pinche licenciadito. Yo creo que aquí le paramos, ¿eh? Y si tiene algo más que decir, vaya a discutirlo con el señor cura, que aquí eres el mero chingón. ¿Y el señor cura? El señor cura, así como lo oye. Ah, ahuecando el ala, fíjese. Sí, señora. Perdón, disculpe la molestia. Ahuecando. Con permiso, señora. Vámonos. Hasta luego. Y ustedes, cabrón, amétanse que están chismeando ahí. Permiso, señora. Permiso. Oiga, doña Lupe. ¿Y qué hacemos con el muertito? ¡Métaselo por el culo!